Milagro, la palabra de Dios es viva y eficaz familia, más cortante que una espada de dos filos, una de las cosas más impresionantes es que he estado escudriñando los milagros de Jesús Y algo que tenía Jesús a quien yo le sirvo y le creo, era que por donde quiera que él iba dejaba huellas, dejaba milagro, dejaba evidencia, dejaba su manifestación, su reino plantado donde quiera que él caminaba La gente seguía a Jesús por varios motivos, primer motivo seguían a Jesús por los milagros y los panes y los peces que Jesús le daba a la multitud Recuerden que Pedro era pecador, no solo Pedro sino también el hermano de Pedro Y es interesante que como ellos habían despecado pues me imagino que a ellos se lo vendían más barato Pero no tan solo eso, la masa pobre seguía a Jesús, pocos los ricos que seguían a Jesús y si lo seguían eran con sabiduría o querer ser inteligente y preguntarle Señor que debo de hacer para heredar la vida eterna Dice la Biblia que Jesús le dijo te sabe los mandamientos, uno le dijo desde pequeño Señor me lo sé Entonces Jesús sabía que este hombre rico venía por una razón porque le dijo que tengo que hacer para heredar que la vida eterna Mi pregunta no te ha preguntado tú que tienes que hacer para heredar la vida eterna Pues déjame decirte algo muy bonito y lo que te quiero decir que este rico cuando Jesús le dijo de esta manera Anda y vende lo que tiene dáselo a lo pobre y ven y sígueme Hay dos puntos que puedo entender aquí en este mensaje Y el punto primordial es tú no tienes que vender todo lo que tienes para seguir a Jesús No, tú sabes por qué, porque este hombre fue una pregunta que le hizo Y Jesús al hacerle esa pregunta este joven no estaba en Jesús ¿Por qué? porque Jesús le dijo ¿sabe por qué le estaba diciendo eso? Luego cuando este hombre oyó que Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a lo pobre Dice de esta manera que bajó su cabeza y se fue Y Jesús luego le dice que difícil es un rico entrar al reino de los cielos Es mejor un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos ¿Qué está pasando? porque el hombre rico su mente la tenía en la riqueza No en Jesús, solo hizo una pregunta, amén, estamos aquí Y es importante entender que si tú no te apegas a lo material a lo que tiene Déjame decirte no hay necesidad porque tiene que venderlo Se la dijo aquel hombre porque Jesús conocía el enfoque de su corazón ¿Dónde estaba su corazón? Imagínense tú el que viene a Dios vendiendo la casa Vendiendo el carro y quedándose a pie para seguir a Jesús ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? Jesús está en el cielo, amén Jesús está en el cielo y Jesús le estaba diciendo en ese entonces al rico Como quien dice a mí me siguen pobres Tú eres el único rico que ha venido haciéndome esta pregunta Y si tú quieres también seguirme Entonces tienes que despojarte de todo lo que tiene acumulado allí, amén Pero en este tiempo Jesús está ¿Dónde? en el cielo El Espíritu Santo está entre nosotros Es lo que quiere que su enfoque esté en Dios, amén Y no en la riqueza de este mundo Entonces que ocurre Que mientras Jesús siempre estaba caminando En este mundo Andando de aldea, pueblos Y lugares y casas Dice que se le amontonaba multitud de personas A Jesús, el Jesús de la Biblia El Jesús que murió y resucitó Y que hoy está vivo, amén Para dar testimonio de los milagros Y la grandeza que Él hace en nosotros Es impresionante entender esto familia ahora Que luego dice Malco capítulo 5 Versículo 21 Dice de esta manera Muchos conocemos esta historia Le dije Pasando otra vez Jesús En una barca a la otra orilla Se reunió alrededor una gran multitud Y estaban junto al mar Y vino uno de los principales De la sinagoga Llamado Jairo Y luego que le vio Postró sus pies Y le rogaba mucho Diciendo Mi hija está agonizando Ve y pon la mano sobre ella Para que ella sea salva Y viva Pues fue con él Y le siguió una gran multitud Y le apretaba Diga conmigo Y le apretaba Pero una mujer Que desde hacía 18, 12 años Padecía de un flujo de sangre Había sufrido mucho Por muchos médicos Y gastando todo lo que tenía Nada le había aprovechado antes Le iba peor Cuando yo hablar de Jesús Vino por detrás de la multitud Y tocó su manto Diga conmigo El manto de Jesús Tiene poder Porque decía Si tocare tan solamente Seré salva Y siguió Y la fuente De su sangre Se secó Y sintió Que su cuerpo Estaba sano De aquel azote Luego Jesús Conociendo en sí mismo El poder Que había salido De él Volviéndose A la multitud Dijo ¿Quién me ha Tocado mi vestido? Su discípulo Le dijeron Ve la multitud Te aprieta Y dice ¿Quién me ha tocado? Pero él Mirando a su alrededor Para ver ¿Quién le había hecho esto? Entonces La mujer Temiendo Temblando Sabiendo Que ella Lo había hecho Vino Vino Y se postró Delante de él Y le dijo Toda la verdad Y Jesús Le dijo Tu fe Te ha hecho Salva Ve en paz Y queda sana De tu azote Mientras Mientras Un hablaban Venían Me voy a detener Aquí Me voy a detener Aquí En este precioso Milagro Mientras Jesús Está en la balca Se le reúne Una gran multitud Y dice Que comienza A predicarle Pero viene uno Principal Entre los judíos Le voy a explicar Que es un principal Entre los judíos Un principal Entre los judíos Es una persona Que estudia La palabra De Dios Es una persona Que conoce La palabra De Dios Es una persona Que conoce La ley Es una persona Que se sujeta A la ley Y es una persona Que oyó Hablar De hombre De Dios Como los profetas Que hacían milagro Pero este hombre Sabiendo Que la ley No podía sanarle Este hombre Reconociendo De que por la ley Su hija No iba a ser sana Es impresionante Entender Que este hombre Ahora viene a acudir A uno Que se llama Jesús Que está sanando Los enfermos Pero lo más importante De esto Es que este hombre Se llama Jairo Y dice la palabra Que su hija Está como Agonizando En su casa Y al estar Agonizando En su casa Es impactante De que él Está desesperado Quienes no se han visto En una situación Sea de su hijo Sea de alguien Desesperado Buscando En quien acudir Para un milagro Pues déjame decirte Aleluya Que este hombre Tomó la mejor decisión Buscar a Jesús Y a veces nosotros Cuando nos sentimos Apresurados Buscamos la solución Ya usted sabe De quien Del médico Buscamos la solución Del hombre Cuando Dios quiere Que tu busques La solución En Jesús Cuando tu buscas La solución En Jesús Todo tu problema Te va a decir Como le dijo Jesús a Jairo Ten paz Ten paz Jairo Ten paz Cuando tu Estás pasando Un proceso Oiga bien La hija de Jairo Está a punto De morirse Esto es serio Esto es grave Esto trae Aleluya Pánico A tu vida Esto te pone A pensar Cada cosa Pero Jairo Sabe que Tomó la mejor Decisión De buscar A Jesús En medio De su problema Yo no sé A quien Busca Tu en medio De tu situación Yo no sé A quien Llama Tu en medio De lo que vive De lo que pasa De lo que enfrenta Yo no sé A quien Tu está acudiendo Algo que te voy A decir Es esto Por eso A veces Dios mismo Tiene que probar Nuestra fe Porque a veces Nosotros dudamos Con nosotros mismos Nosotros dudamos De que hay un Dios Todopoderoso Que no tan solo Puede sanarte No tan solo Puede levantarte De entre los muertos Si tu entendieras Lo que es la fe Y la pusieras En práctica Viviera una vida Apasionada Como aquellos Antiguos hombres Profetas Es impactante De que los profetas No vivían En una casa Vivían De pueblo En pueblo Cuando Dios Escoge a una persona Lo escoge Con una señal Y es para Que le sirva Si Dios Te envía A tal lugar Tiene que ir Porque Dios Que te está Enviando Y es impresionante Que hoy en día Nos dirigimos Donde nos conviene No donde Dios Quiere llevarnos Y es impactante Entender esto Familia De que Dios Te da una palabra Y te dice Aleluya Que en medio De cualquier situación Dios está obrando La fe Algo tan poderoso Que no se ve La fe La fe Está dentro De ti Pero tu fe Conectada A Dios Tú no ve El milagro Pero espiritualmente Tiene que verlo Porque la fe Es invisible En el Dios Que tú le crees Dios no está Sentado en una silla Para que tú lo veas Y tenga una conversación Con Él Dios está Él es espíritu Y habita En su reino Él quiere Que usted y yo Le pidamos A Él En espíritu Y en verdad Dios anda buscando Tal y adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Gente que le piden En espíritu Y en verdad Fíjese la historia De Jairo Pero más adelante Nos topamos Con aquella mujer Que teniendo 12 años De un flujo de sangre Ustedes saben La mujer Es lo que es Un flujo de sangre Aquí Muchas le tienen Mensuar Y otra Dios la bendiga Ya se le quitó Porque eso es un castigo Y usted lo sabe Usted sabe Que eso es un castigo Y la victoria suya Eba a ser Después de los 50 ¿No es? Mira aquella Gozándose Donde van allá Mira, mira Están en victoria Aleluya Entonces ¿Sabe qué pasa Con esto? Ahí entra Lo que es El quitársele Eso Pero Esta mujer Tenía un diariamente Usted quizá mujer Tiene eso mensual O cada 18 días O 21 días Es interesante esto Que tienes que soportar 4, 5 y 6 días Hay mujeres que soportan Hasta 7 días Pero ¿sabe qué? No es fácil 4 días Le da calor Se ponen rabiosas Le da de todo ¿Verdad que sí? Imagínate esta mujer Con un gotereo Intantáneo Diariamente Sin cesar 12 años 12 años Me imagino Que esta mujer Ya dormía Con el de Lo que le da A la mujer Cada Cada 4 días Todo eso Malestar Es que le da El cuerpo Me imagino Esta mujer 12 años Con eso Eso Dormía Con eso Ya Esa mujer Vivía A base A ese Problema Pero dice Que intentándolo En el médico Dice que Antes le iba Peor O sea Que todavía Esta mujer Lo gastó Todo Dice la palabra Todos sus recursos Lo gastó En los médicos A veces Nosotros Lo gastamos Todo en los médicos Por no acudir A quien Pero porque Duró 12 años Esta mujer Para poder llegar A Jesús Porque Jesús Pasó por su lado Esta mujer No estaba pensando En Jesús Solo pensó En Jesús Porque Jesús Le pasó Por su lado ¿Sabe como La gente Viene a Dios Cuando tú Pasas con Jesús Por su lado La gente Si tú quieres Que acuda a Dios Tú tienes Que acudir A la gente Porque la gente No viene a Dios Por sí mismo Si no eres tú Que lo lleva Jesús pasaba Entonces ya pensó Si tú pasas La gente Piensa en Dios Y son puntos Clave Que yo quiero Que tú En este momento Tenga presente Como hijo de Dios Como hija de Dios Porque necesitamos Predicar su palabra Necesitamos Llegar a los lugares De conocidos Necesitamos Implantar Ese ADN De Cristo A multitud De personas Que están Necesitadas Porque esta mujer Estaba necesitada Por eso acudí A los médicos Porque no tenía Otro remedio Pero esta mujer Dijo entre sí misma A ese que va Y le voy a tocar El borde del manto O sea Le voy a tocar El vestido Que lleva Lo que está diciendo No puedo tocarle A él Porque él Es muy santo Y yo soy Una mujer Pecadora Pero le voy a tocar El vestido Y dice la palabra Que se entró Entre la multitud Y dice Que tocó El borde Del vestido Y al tocar El vestido Dice Que comenzó A notar Que su sangrado Se secó Y su cuerpo Sintió Que estaba sano Usted sabe Cuando Dios Le sana ¿Verdad que sí? Porque hay una reacción Distinta dentro De usted Usted sabe Cuando Dios Le da un toque A su vida Usted sabe Lo que Dios Puede hacer Con usted Simplemente Con usted Tomar una decisión De tocarle El manto A él Y esta mujer Tuvo una fe Muy valiente Meterse Entre la multitud Y tocarle El borde Del manto Tocarle El vestido Y lo más impactante Fue que Jesús Como ella sintió Que fue sanada Jesús sintió Que de él Salió poder Tú sabes Lo que es El poder Que Jesús Siente Que de él Salió poder Todavía no te ha Dado cuenta Que es un poder El don De la sanidad No te ha Dado cuenta Que el don De lo milagro Es un poder Que se manifiesta Dentro de ti Y que cuando La gente O tú la toca O esa persona Te toca a ti Algo ocurre Por eso es que Nosotros Como cristianos A veces No entendemos Lo que portamos De Dios Si el cristiano Entendiera Aleluya Si el cristiano Entendiera Que lo que porta Lo puede manifestar O se puede manifestar Viviera bajo Esta gloria Diariamente Te digo esto Aleluya Porque Jesús Sintió Que de él Salió poder Y la mujer Fue sanada Al instante Es impactante Entender De que esta mujer Durante 12 años Yo me puse A analizar Yo me puse A analizar En la vida De una persona Normal Común y corriente Me imagino Me imagino Que esa mujer Le hicieron Baño De agua Sapo Me imagino Que esta mujer Le hicieron Baño De ruda Ramito Le dieron Con ramo De guandule Le hicieron Con juro Le prendieron Vela A santo Dolores Y para que le Quitara Todo su problema Durante 12 años Una mujer Con este problema No solo va A los curanderos Sino a los que Preparan botella Visita Todos los Artar Y toda religión Solamente Para hacer sanada Y esta mujer Durante 12 años Nada con ella Hasta que Simplemente Pasó Jesús Con una multitud Que no se dirigía A donde ella Se dirigía A casa de quien De Jairo Porque la hija De Jairo Estaba agonizando A punto de morirse Ahí va Jairo Con Jesús Y en medio De esa caravana Con Jesús Se le acercó A aquella mujer Que tenía 12 años Padeciendo De un flujo De sangre Y dice la palabra Que quedó sana Aproveche Cuando Jesús Vaya caminando Si usted todavía No le ha creído Porque Jesús Siempre Hay un corito Que dice Jesús está pasando Por aquí Y cuando Él pasa Y por ahí Sigue Amén Por eso es que Usted y yo Debemos de creer Cuando Jesús Está pasando Por su casa Y usted diría Pastor Y cuando sé yo Que Él pasa Por su casa Todos los días Apocalipsis 19 20 al 21 Él está tocando La puerta Y llama Si alguien Escucha Subo Y abre la puerta Él cena contigo Y tú con Él Y lo lindo Que si Él cena Se van los problemas Porque Él entró Y el enemigo Y Dios No pueden estar juntos Porque Él Es mucha luz Y el enemigo Es tiniebla Y la tiniebla No puede resistir A la luz Y se desaparece Por eso es que Usted y yo Necesitamos entender De que Jesús Quiere pasar por tu vida Para dejar una huella Pero tú tienes Pero tú tienes que dejarlo Entrar Esta mujer Primero dejó Entrar a Jesús Antes de tocarlo Me explico Quieren saber esto Esta mujer Antes de tocar a Jesús Ya lo tenía adentro Porque tan solo Con pensar Que Él la podía sanar Ya lo tiene adentro Alaba Y esta mujer Aleluya Ya lo introdujo A su corazón Y lo recibió Él me puede sanar Él me puede libertar Él me puede quitar Esta cadena Él puede llevar Ese tiazote Es más No lo voy a Aleluya No me le voy a acercar Donde está Voy ahí encondida Y le voy a tocar El borde del manto Y lo voy a creer Porque ya está Dentro de mí Y eso pasa Cuando tú crees Que Él está Dentro de ti Y es impactante El que al tocarlo Se le fue el problema Pero luego Dice la palabra De Dios Dice la palabra De Dios Que Jesús Continuó Su misión Luego dice Y vino a casa Del principal De la sinagoga Y vio este alboroto Que lloraban Y se lamentaban Mucho Y entrando Le dijo ¿Por qué este alboroto? ¿Por qué este alboroto? Le dijo el Señor Y dice Que lo veía llorar Y la niña No estaba muerta Sino que estaba Dormida Dice la palabra Y se burlaban De él Escuche bien Se burlaban De Jesús Porque ellos Sabían que estaba Muerta Pero Jesús Dijo Ella tan solo Duerme Me imagino La gente El incrédulo El que no Conoce Lo milagro Diciendo de esta manera Este se puso Loco ¿Cómo este hombre Dice Que ella está Dormiendo Cuando nosotros Ya la chequeamos Cuando aquí Vinieron ¿Cómo que se llaman Los que revisan Los muertos? Cuando vino El forense Y chequeó De que se murió Y ahora este loco Salta Dice que está Dormiendo Pero ese loco Que estaba Ahí Era el loco Que le iba A resucitar Por eso Le dijo Ella tan solo Duerme Porque él La venía A despertar Cuando Para Jesús Cuando una persona Está durmiendo Para ti Está durmiendo Y echándose Una roncada También Y usted Lo despierte Y despertó Normalmente Pero para Jesús Cuando una persona Se murió Para Jesús Está durmiendo Porque Jesús Lo levanta Con hacerle así Estamos aquí Y dice la palabra Dice que Jesús Por la burla Que sucedió Aquí Le dijo De esta manera Y echando fuera A todo Tomó al padre Y a la madre De la niña Y dice la palabra Que estaban con él Y se trancó Dice la palabra De Dios Y estaba la niña Y dice la palabra Que Jesús le dijo Talita cumi He traducido A ti te digo Levántate Y luego la niña Se levantó Y andaba Pues tenía 12 años Y se apartaron Grandemente Y dijo Que nadie Sepa esto Pero aquí hay algo Que podemos notar La mujer Tenía Cuánto año Era La mujer De fulgo De sangre Cuántos años Tenía con la enfermedad Y la niña Tenía cuánto Sabe Que quiere decir Esto Que para Dios No hay nada Imposible No importa El tiempo Que tú Estés pasando Y lo más Impresionante Era que Jesús Aquí hay 312 Los discípulos Cuánto eran El fulgo De sangre Cuánto era Y la niña Cuánto era Aquí se formó Aleluya Dicen los impíos Una tripleta Pero aquí Lo que se formó Fue un olor De gloria Amén Por eso Es que usted Y yo Amén Tenemos que Creer en lo que El Señor Nos está enseñando Que para Él no hay Nada imposible Familia El Señor No sólo quiere Que tú le entregues Tu situación Imagínese La seguridad De Jairo El maestro Me acaba de decir El maestro Me acaba de decir De que tenga Paz ¿Crees tú En la paz Que el Señor Te puede decir Que tenga? Aquí hay algo Profético Que quiero Revelártelo Ahora ¿Sabe por qué Jairo tuvo paz? Porque Jesús Iba con él Porque mucha gente Le decían Jairo tu hija Murió ya Y Jesús Le dijo Jairo ten paz Es impresionante Entender que Cuando tú te apartas De Jesús Escuchar lo negativo Eso te apaga La fe Pero cuando tú Te mantienes En Dios Tu fe siempre Está confiada Y segura Por eso El día Que tú te apartas De Dios Date cuenta No te ha pasado Que tu fe Se devanece Pierde fuerza Ya no cree Siente que lo que Se te dijo Fue en vano Siente que la esperanza Ya no está Pues déjame Decirte a ti Que el Dios Que te dice Que tenga paz El mismo Dios Que te dice Que tenga paz Es porque Él va a caminar Contigo Si Jairo Le hubiese Rechazado la paz El Señor No hubiese Llegado a la casa De Jairo Y usted y yo Debemos de entender De que esa paz Trapasa Todo entendimiento Y la palabra Entendimiento En el entendimiento Es lo que tú entiendes Que no se puede Solucionar Pero la paz Trae calma Todo eso Por eso Es que la paz De Dios No se encuentra En ningún lugar De ventas Nadie te puede Llenar de paz Nadie Solamente La paz Se recibe A gente Que tenga paz Si Jairo No hubiese Tenido paz Tuviera buscando La solución En su pueblo A ver que hace Con su hija Pero a él No le importó Había una tranquilidad Y dijo Yo sé Quien tiene La solución Una persona Que no tiene paz No se mueve De su casa Porque en su propio GAL Trata de buscar La solución O se desespera O se pone a llorar O se pone a dar grito O hay que agarrarlo Hay mucho que hay Que inyentarlo Porque no tienen paz El tratorno Del problema Lo domina Cada instante Pero usted Y yo Familia Necesitamos Tener paz La Biblia Dice Que cuando Ustedes Vayan a predicar Y entren A una casa Dice de esta Manera Lo primero Que deben De decir No es Dios le bendiga Porque el Dios le bendiga Es un saludo Como buenos días Ya para mucho Es la paz Este en este hogar Es la regla De la Biblia Y dice Que el Que tenga El que Tenga Paz La paz Irá a esa persona Y se mantendrá En esa casa Pero si no hay Nadie de paz Dice que la paz Rebotará Escuche bien Y volverá a ti Como La paz Es un poder Familia Que no todo el mundo Lo tiene La paz Es algo tan fuerte Que nadie Desespera a la gente Cuando mi esposa Estaba dando A Lulo Como testimonio Que la suegra Estaba ahí Recuerdo que Aleluya Estaba mi esposa Con unos dolores Tan fuertes Llevaba Cuanto día Era En la hospital Acostada Cuatro días En cama Usted sabe Lo que cuatro días Sin pararse De una cama Ni comer Ni nada Yo le dije A mi esposa Cogerlo de ayuno Y oración Y santifique Ese cuerpo Más ahí Con ya de adentro Pero sabe Que No era fácil Ya le dolía La espalda No encontraba Cómo estar Pero tampoco Se podía mover A lava Cuatro días Como si fuera Un maniquí Ahí sellado En una cama Si se movía La llamaban A la atención Porque sonaba Un pito allá Y yo ahí Durante cuatro días No Los cuatro días Dormiendo Venía de a ratico Y me iba Tú sabes Que Ella notó Que yo lo estaba Cogiendo Como tranquilamente Y el proceso De ella era fuerte Y ya estaba Hasta llorando Y yo riéndome Y hasta Que ella me dijo No me gustó Lo que hiciste De que te fuiste Y me dejaste sola Pero tú Estaba la suegra Estaba la señora La doña Si pero debiste Estar conmigo Cómo yo voy A amanecer Ahí Amanecer Sentado En una silla Do doloroso Allí Do doloroso No yo me iba A dormir Tranquilo Con paz Si No era porque El dolor Era de ella Sino porque Eso no iba A estorbar Mi mente Era un proceso Que tenía que pasar Para luego Mire la victoria Ahí Amén Y yo pasé Yo pasaba La tarde con ella Pero la noche Dormía tranquilo Porque bajo médico Estaba ella Y enfermero Dándole vuelta Y que iba a hacer Yo ahí Un lele Sentado en un mueble Yo lo que estaba Era clamando A Dios en casa Dale fuerza Dale paz Señor Que no se la quite A ella Ni que me la quite A mí En medio De un proceso Tú debes de saber Enfrentarlo Amén Y no ponerte A quejarte Con la otra persona Si no ser De fortaleza Para el otro Imagínate Dos llorones Allí Donde está El de la paz Donde es el que va A dar la solución Con palabra Donde está Eso es lo que pasa Familia Tú debes de ser Una persona Que nada te quite La paz Dice la palabra De Dios Nada te puede Quitar esa perla Preciosa Llamada la paz Cuando Jesús Le decía a alguien Mira Jesús Transmitía algo Escuchen esto En una ocasión Estoy hablando Con unos pastores Y yo no sé Por qué a mí Me pasa eso Pero yo duermo La gente Cuidado En serio Y es una paz Interior Que está en mí Que se transmite El que escucha Comencé yo a hablar Con un pastor Y estoy hablando Del pastor Ahí embullado Hablándole Del reino De Dios Del Espíritu Santo El hombre No duró 15 minutos Y se me durmió Y yo tengo La cabeza baja Así hablando Ya usted sabe Yo pensando El pastor Está recibiendo La gloria Hasta que escucho Yo como El pastor Se me durmió Y no se Tranochó No llegó Tarde De trabajar Se durmió El varón Y yo agarré Prendí la moto Y lo dejé Roncando Al otro día Al otro día Me llama el pastor Que que pasó Yo pastor Como que que pasó Usted se durmió Yo tuve que ir Estamos aquí Estamos aquí El pastor Se me durmió Quedamos ahí Verdad que sí Se me durmió El pastor Y al pastor Dormirse Familia Déjeme decirle De que yo le preguntaba A Dios Por qué todos los pastores Le pasa esto conmigo Y el señor Me decía Porque la paz Solamente se queda Donde hay paz Una gente Que tenga problema Y preocupación La paz no le transmite Oré por un joven Oré por un joven Y yo lo toqué Esto fue este sábado Y lo toqué Recuerde Que dijo ese joven Que él estaba En un río Es que cuando tú Oras por alguien Y comienza a orar Esa paz se transmite Familia Y no hay nada Que lo turbe Y comien Hay gente Hermanos Que se han ido Yo tengo que despertar Los varones Estamos aquí Y es la paz de Dios Porque la paz tan fuerte Que te relaja Estamos aquí La paz es tan fuerte Que te saca Cualquier pensamiento Extraño Porque pasa Todo entendimiento Familia Mira El cerebro La mente La atrapasa Y comienza a posicionarse Porque es la paz De Dios El que tiene paz Familia Mire Mire Nada lo desespera Nada lo emociona Nada lo inquieta Aunque pase lo que pase Usted está en calma Como el que no pasó Nada Por eso Jairo Iba con tanta paz Que aunque le dijeran Jairo tu hija muerto Jairo iba como Como gran cosa Yo ando con el Yo ando con el Que la puede resucitar Y ahí es cuando Tú tienes una paz segura Que la fe tuya Este puesta en Dios Porque si la fe tuya Este puesta en Dios Nada te va a turbar Aquí pueden darle Entender que cuando Nosotros plantamos Nuestra vida Sobre la roca Que la palabra Y los conocimientos De Dios No hay nada Que te tulbe Ustedes saben La mala noticia Que a mí me han dado Para comenzar a llorar Fuertemente Y yo tranquilo Como el que no sintió Nada Tú sabes que la paz Tiene algo Cuando tú crees En el Señor Que te anestesia Esto es fuerte La paz es tan poderosa Que te anestesia Te anestesia La preocupación Te anestesia La duda Enestesia Todo aquello Y lo hace morir Usted sabe que Cuando a usted Lo anestesian Le están matando Un lado En ese momento Y solamente Va a resucitar Cuando la anestesia Se le pase Usted sabía eso Entonces ¿Qué ocurre? Eso hace la fe Que anestesia Los problemas La fe Enestesia Todo eso Usted no gana Con tener fe Y no tener paz Porque si usted Tiene fe Pero está turbado No tiene paz Ustedes no han visto Personas Yo tengo una fe Pero andan desesperado Que no encuentran Que hacer Y la paz ¿Cuándo? La paz ¿Cuándo la vas a tener? ¿Qué usted prefiere? Yo prefiero tener Las dos cosas Porque si tengo fe Ando desesperado Creyendo De que Dios Lo va a hacer Está bien Pero y la paz Que te quite Esa caminadera Y ese desespero El que tiene paz Espera en El que tiene fe Sin paz Anda desesperado Por eso es mejor Tener paz con fe Y no anda al cojo Y este es el tiempo Familia De usted reconocer En el Dios Que usted le ha creído Porque el Dios Que usted le ha creído Es un Dios De paz Es un Dios De amor Es un Dios Que no anda preocupado Imagínese usted Miren Ustedes creen Que Jesús Andaba preocupado Porque lo iban a matar Nadie le quitaba La paz a Jesús Jesús tenía Una fe tan fuerte Y tan poderosa Familia Que nada Podía turbar La mente de Jesús Ni inquietarlo Ni desesperarlo Pero a nosotros Es contrario Cualquier cosita A nosotros Nos abate la mente Y comenzamos A darle vuelta Al asunto Y no dormimos Estamos desesperados Estamos durmiendo tarde Ya no tenemos Esa paz Que no hace falta Que pasa con mi mente No estoy bien Ni el café Ni la patilla Es algo fuerte Que tengo A ti lo que te hace Falta es paz Que se te ha ido Cuando una gente Escuchen esto Cuando una gente No está tranquila No puede dormir en paz Es porque está turbado No hay paz Cuando tú tienes paz Tampoco no es que Van a andar Domiéndote donde quiera Porque te lleno de paz No confunda la paz Cuando tú tienes paz Puedes estar donde esté Y sientes esa karma Dentro de ti El que tiene paz Responde hasta con paciencia Y piensa para hablar El que tiene paz El que no tiene paz Te dice Hablamos ahorita Porque anda turbado Y no sabe lo que quiere Y no sabe lo que va a hacer En el día Llénate de paz Llénate de paz Enamórate de paz Pídele al Señor Dame la paz Señor Lléname de paz Señor Así como Jairo Que en medio de una situación De muerte De su hija Organizando Tú le dijiste Ten paz Jairo Y en medio de esa paz En el caminar Tranquilamente Jesús estaba tan lleno de paz Que mientras iba caminando Aquella mujer Le tocó el borde del manto Y solo él preguntó ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y dice uno Maestro Hay un problemita Aquí la multitud No apretaba unos a otros Y tú dices ¿Quién me ha tocado? Y Jesús sabiendo Que de él salió Poder y virtud Le dijo Consiguió mirando Y al ver la mujer Que él estaba buscando Que se detuvo ¿Quién le ha tocado? ¿Esto no te da a pensar Que esta mujer Con su fe Tocó a Jesús Y Jesús sintió Que alguien le tocó En medio de esa multitud Que le apretaba? Escuchen Ustedes quieren ver El poder de la fe Escuchen esto Entremos La historia De ese tiempo La multitud Anda con Jesús Está chocándose Con Jesús Y mientras Se está chocando Con Jesús Escuchen esto Mientras Se está Chocando Con Jesús La multitud Dice la palabra De Dios Que mientras Se están apretando Unos a otros Y chocando Imagínese usted En un grupo De gente Y que hay Un personaje En ese grupo De gente Que se llama Jesús Y usted Te hay metido Pero usted Ya anda con Jesús Ya usted Escucha la palabra De Jesús Ya usted Vio los milagros Que Jesús Hacía Y sigue andando Con Jesús Pero Jesús En medio De esa multitud Que tú Estás Metido Ahí Solo sintió Alguien De fe Y fue Aquella mujer Que estaba Enferma Durante 12 años Le tocó El borde Del manto Y simplemente Algo simple Salió de Jesús Llamado Poder Y solo Jesús Sintió Poder Vio una Diferencia En la multitud Estamos aquí Jesús Vio una Diferencia Simplemente Porque alguien Que no estaba En la multitud Le tocó Ustedes Saben Lo que es Eso Que yo Me le ponga En el medio A usted Y que En ese Medio Yo esté Caminando Para el frente Y alguien Venga por Atrás Y yo sepa Quien me tocó Que no fue Ninguno De ustedes Sino alguien Que vino De allá afuera Ustedes Saben Lo que es Sentir Un poder Salir De ti Eso sintió Jesús A causa De que A causa De la fe Y eso Hace la fe Que atrae Los milagros La fe Y los milagros Tienen amores Y ya se casaron Y se comprometieron Y cuando La fe Se altiva Atrae La esposa Milagro Estamos aquí Fe No es hembra Fe Es varón Y milagro Es hembra Estamos aquí Si no Pregúntele A milagro Que hasta Le nombre Le ponen A la gente Milagro Pero nunca Le ponga Dolor Para que No te pase Lo que Me pasó A mí Estoy orando Por una señora Y le digo Doña Que usted Quiere Que Jesús Haga Oh mire Pastor Me duele Aquí Me duele El brazo Me duele Todo el cuerpo Pastor Yo no salgo De unos dolores Y digo Yo wow El señor Sana Hermana Y después Digo Como usted Se llama Dolores Y digo Ande la cosa Y ahora Como oro Padre Sana Dolores Y quítale Los dolores Y a dolores También Se me aparece Otra mujer Y me dice Pastor Mire Me trabó La oración Esta señora Y me dice De esta manera Pastor Yo quiero Que Dios Haga un milagro Y yo quiero Yo tengo Tal problema Y esto Y el otro Y que familia Es mío Y esto Y el otro Ok Perfecto Y como se llama Milagro Ok Pues padre A un milagro Es milagro Y yo padre Sana Ahora en nombre De Jesús Que este milagro Sea real Es milagro Hay gente Que le pone El nombre Dice Dolores El que ora A veces se choca Con cosas Que dice Ahora Como oro Pero es importante Entender Lo que es la fe Familia Si nosotros Tenemos fe Y la gente Tiene fe Y nosotros Portamos Lo de Jesús Algo se va A manifestar En ello A causa De la fe Enamorese De tener fe Cada día Como yo tengo La fe Quieren saber Cómo tener fe Cómo aumentar Su fe Cada día Lea la palabra De Dios La fe La fe La fe La fe La fe Mientras Usted Está escuchando Esta palabra Usted Alquiere fe Porque es importante Siempre asistir En la iglesia Porque usted Alquiere fe Que te devuelve El Señor Cuando tú Vienes a la iglesia Te devuelve fe Tú Alquiere fe Poder Manifestación Autoridad Quema Filmeza Santidad Purificación Por qué razón Porque está Escuchando la palabra Del Dios Todopoderoso Es importante Congregarse Pablo dice No dejen de Congregarse Como muchos Tienen de costumbre Y eso que tienen De costumbre Son gente Que andan Cavilando Que andan Persona En dos aguas En dos aguas Por eso la biblia Dice Santiago 4 4 O alma Adultera No saber Que la amistad Con el mundo Se constituye Enemistad De Dios Cualquiera Pues que se Hace amigo Del mundo Se constituye Enemigo De Dios Y nadie Aquí quiere Ser enemigo De Dios Por eso Adquirir Fe Dentro De la Casa De Dios Y leyendo La palabra De Dios No pastor Porque yo leo La palabra En mi casa Y no vengo A la iglesia Alaba Entonces si usted Quiere ser profesional Coja la clase Usted en su casa Y regálese un título Usted mismo Y póngase el anillo Y tírese foto Y gradúese usted mismo Si trabaje ahí mismo Entonces nosotros Necesitamos entender Que la iglesia Es un centro Es un centro De reunión Para que Dice la Biblia Donde hay dos Reunidos En su nombre Ahí yo estoy Y donde está Jesús Pasan muchas cosas Amén Así que en este momento Póngase de pie Yo quiero orar En este momento Amén Yo quiero bendecir Tu vida Yo quiero decirte Amén De que Dios Tome el control De toda situación Difícil Cuanto creen Que eso hace milagro Digo cuánto creen Porque mucho Andando en este camino No creen todavía O lo ponen a duda Hemos caminado Y hemos visto Millares de milagros Millares de milagros De lo cual Dios ha hecho Yo quiero que en este momento Tu cierres tus ojos Y le diga Señor Jesús Aquí te pido Que quite de mí Todo lo que Distrae mi mente Quita todo el estorbo La preocupación Y lo que no permita Traer la paz a mí Dame la paz Que yo necesito Tú me conoces Gracias Jesús Porque el sé Que desde hoy Caminaré contigo Llena de paz Gracias Señor Amén Y amén Puedes sentarse Yo quiero orar Por la persona Que llegaron Hubieron una persona Que llegaron aquí ¿Cuál le vinieron Buscando la oración? Levanten la mano Los que vinieron Buscando la oración Ok Venga pasen aquí Si llegaron Buscando la oración Aleluya Ustedes llegaron ¿De dónde? De Washington Eso es ¿Qué tiempo Se tomaron Para llegar? Cuatro horas Ok ¿Y qué quieren Que Jesús haga? Es que Mi papá Hace ocho meses Se quedó En el desierto De Arizona ¿Cuánta hora? Ocho Ocho meses Ocho meses En el desierto Y no pudo llegar Y no sé Nada de él Y entonces Yo vengo Para pedirle a Dios Para un milagro Ok ¿Y usted? Las mismas oraciones Yo quiero entonces Que ustedes cierren Sus ojos Cierren sus ojos Gracias Espíritu Santo Padre que se haga Tu voluntad En este momento Y que tú Muestre la solución Padre amado Que le dé una Repuesta a ello En el nombre De Jesús Padre tú Toma el control En esta hora Amado Dios Aquí estamos Delante de Padre amado Presentándote Esa Situación Gracias Señor Porque tú Toma el control En el nombre De Jesús Gracias Padre amado Gracias A Cristo Gracias Señor Dale paz A esta familia Dios del cielo Dale un sueño Dale una respuesta Padre Es en el nombre De Jesús Gracias Señor Está hecho En el nombre De Cristo Amén Y amén Oramos Para que tu Padre esté bien Y oramos Para que Dios Te dé una respuesta En el nombre De Jesús Amén Dios es bueno Y Dios poderoso Amén ¿Han habido sueños Ya de esto? ¿Quién se soñó? Repite O que Él me llama De un número De acá Y tú lo has creído Entonces levanta Tu mano Padre Declaramos En el nombre De Jesús De Nazaret Que Él toma La solución Padre amado Es en el nombre De Jesús Y Él comienza A llamar Padre Gracias Padre Porque por algo Me revelaste Sueño Que diste Y sueño Que contesta Padre Su petición En el nombre De Jesús Amén Y amén Toda gloria Es tuya Si te digo algo Tú me lo crees Amén Tú lo crees Tú lo crees Él está aquí Tú sabías Amén Y la respuesta Que Dios te dio Es que Él Está buscando La solución Cómo comunicarse Con ustedes Porque no puede llegar Amén Donde ustedes están Así que en el nombre De Jesús En cualquier momento Tengan su teléfono Prendido Porque de un modo Otros Dios le va a revelar A él Cómo Contactarle A ustedes Amén En el nombre De Jesús Que su corazón No se esturbe Porque sé que han venido Que se murió Que lo dimos Por perdido Amén Pero Dios Desde el cielo Lo ve todo Y Él sabe Dónde está La ubicación Y todo Amén Y ese es el Dios Que yo le creo En el nombre de Jesús Hace que tiempo Fue ese sueño Alaba a Dios Entonces Va a recibir Una llamada Amén Menos esperada Saca Saca la muerte De tu cabeza Amén Saca la tristeza Y pon la fe Que Dios es un Dios Que toma el control Amén En el nombre de Jesús Le bendigo poderosamente Y tengan paz De ahora hacia adelante Y esperen esa llamada Amén En el nombre de Jesús Quieren que oren Por su hogar Amén Gracias Padre Bendice su hogar Pon paz en su hogar En el nombre de Jesús Gracias Señor Porque tú eres Un Dios todopoderoso Tú eres un Dios Que trae unión Quita toda contienda Toda barrera En el nombre de Jesús Amén Señor Gracias Padre Está hecho En el nombre de Jesús Alguien más aquí Levante sus manos Gloria de ustedes Vengan aquí Aleluya Rey ¿De dónde vienen ustedes? De Queen Llegaron aquí Qué bendición Algo especial Algo especial que quieren Que Jesús haga Yo tengo una petición Nosotros Vamos a orar La persona que están aquí La declaramos sanada Y restaurada Gracias Padre amado Porque tú eres poderoso Gracias Padre amado Porque tú estás sanando En el nombre de Jesús Gracias Señor Diga conmigo Diga conmigo yo lo creo Lo recibo En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios es bueno Amén Para Dios no es nada imposible Solamente la fe La que hace el milagro Y ya está hecho En el nombre de Jesús Amén Toda gloria de Cristo Amén ¿Alguien más aquí? Amén ¿O sí? Amén Venga aquí Amén La mamá suya La mamá suya Espérese ¿Qué pasó? La hermana suya No es que viene Está de camino Venga acá ¿Qué yo dije? ¿Ustedes estaban aquí Cuando oramos por ellos? ¿Cuáles estaban aquí? Levanten la mano Venga suba aquí Aleluya Wow Tenemos que tener Los videos a veces ¿Usted se acuerda Lo que yo dije? ¿Qué yo dije De esa joven De su hermana? Que iba a llegar Que esto iba a salir bien Que Dios la iba a enconder Así es No la vieron Llegó totalmente Sí Y le dije a su papá Recuerde Que no quiero decir Lo que estaba pasando No es bueno Y recuerde que Le dije Y Dios lo va a unir A ustedes Y el enemigo Quiere desunirlo A ustedes Recuerda Y dije Y hay un Dios Todopoderoso Y verán los testimonios Cuando su hija Llegue aquí ¿Cuánto? El sábado viene acá Ah Pero aquí a la iglesia Amén Mi mamá anda por ella ¿Cómo, cómo? Mi papá Y mi mamá Y cómo anda la cosa Viene Felipe Es que hay un Dios Todopoderoso Yo le dije a ustedes Miren Escuchen esto Que no hay oraciones Que Dios no escuche aquí Y si le cuento De testimonio de personas Miren Perdónenme que yo diga esto Ok Pero aquí en la vigilia Se habló algo muy poderoso Recuerden Que luego lo voy a decir No ahora Porque esto trae problemas No es que yo soy un De lo que sea No, no, no Yo no soy eso Lo que pasa es que Dios escucha mis oraciones Y el amor de la familia Entonces Dios me entregó eso Orar por la persona Que están en cualquier parte Del mundo Y Dios le abre los caminos Porque Él es el dueño De la tierra Él es el dueño De las aguas Él es el dueño De todo Lo hizo con un varón De Dios Que lo desapareció Y apareció en otro lugar Después que oró Y bautizó un hombre Dios hace lo que Él quiera Familia Con complacer la familia Si nosotros hacemos Su voluntad Para el Espíritu No hay ley Y ese es el Dios Que yo le creo Amén Así que te bendigo Poderosamente Yo quiero orar por ella Barón Amén Cuéntanos hija Es sube aquí Tú tienes Dos testimonios Verdad O tú eres hermana De ella Y de Ok Ok De Él Vengo para pedirle oración Por mí Por mi familia En especial Por mi hermano Alex Solvares Que él tiene tres años Que está desaparecido Él desapareció En Texas Y no hemos sabido Nada de Él Tres años No te comunica ¿Qué fue la última vez Que comunicaron? ¿Hubo una vez Que se comunicaron? Ella de Guatemala Y él Este Los guías Lo dejaron Botados Ya En el levantón Como dice Y ya no supimos Más nada de Él Wow Tres años Vamos a levantar Nuestra mano Gracias Señor Porque tú eres Un Dios todopoderoso Padre Revela En el nombre De Jesús Y da respuesta En el momento Adecuado Que tú quieras Padre Y base a esa Repuesta Padre Sea sueño Sea revelación Sea una palabra Tú vas a traer La confirmación En el nombre De Jesús Gracias Espíritu Santo En el nombre De Jesús Toda gloria Es tuya Padre Amén Algo te digo No se turbe Tu corazón Amén Ni estés pensando A esos tres años Déjale todo En manos del Señor Amén Es en el nombre De Jesús Te bendigo Poderosamente Amén Yo quiero orar Por usted Barón Venga Dios es bueno Y poderoso Amén Hay un Dios Todopoderoso Y para Dios No es nada imposible Familia Hay algo especial Por la cual tú quieres Que Jesús haga Quiero que ore por mí He tratado de hacer Un negocio Y una cosa Y me han salido Un poco mal Que tiempo lleva Haciendo ese intento Bastante Bastante tiempo Y me han pasado Un fracaso Entonces yo quiero Que tú cierres Tus ojos Como es tu nombre Luis Cierra tus ojos Padre En el nombre De Jesús Pero los intentos Son buenos Ok Porque si son malos Dios lo puede detener Amén En el nombre De Jesús Padre Si es tu voluntad Amado Dios Ábrele la puerta Quita toda piedra De trompizo Quita todo el táculo En el nombre De Jesús Llévate toda Preocupación Amado Dios Porque tú eres El Dios Que puede hacer La obra Y declaramos Dí conmigo Profetizo En el nombre De Jesús Que mi proyecto Estarán en tus manos Jesús Y que desde hoy Sé que no voy a ver Fracaso Porque estará en ti Y en ti no lo hay Gracias Señor Porque desde hoy Hay cambios Y lo veré Y daré testimonio De que tú eres real Y está conmigo Amén Amén Te bendigo Luis Poderosamente Pónganse todos de pies En este momento Amén Ustedes llegan por primera vez No yo Segunda vez Pues ven Vamos a orar por ti Ven Ven Sube aquí Ven Déjeme la ella sola Venga ¿Cómo te llama? Camila Camila ¿Qué tú quieres que Jesús haga? Que me cuide de mi familia Que cuide de tu familia Camila Levanta tu mano entonces Y cierra tus ojos Concéntrate Piensa en ese Jesús No hay de los muñequitos En Jesús de Nazaret Amén Gracias Padre Aquí te presento a Camila Y su familia Cuida a su familia Protégela Como protégela a ella En el nombre de Jesús Porque están en tus manos Jesús Gracias Padre Porque está hecho En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Y amén Te bendigo Camila Y diga conmigo Está hecho Yo lo creo Mi familia está cuidada En Jesús Amén Deme la mano Camila Dios le bendiga Amén Dios te bendiga mucho Aleluya Gloria a Dios Amén 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 Aleluya Rey Lo cree Que Cristo lo puede hacer Tú quieres contarlo Ok Llevo dos o tres días Que yo no salgo De mi cuarto Me he puesto a llorar A llorar Y pues Yo ayer Le escribí ajene Le dije que me ayudaran Y ella me dijo Ve mañana Y yo Soy porque yo no puedo ya Entonces El primer día que yo vine Yo me sentí bien Pero no sé si a mi cuarto La depresión La ansiedad A mí me está Y me está agarrando mucho Estrés La cabeza Y tanto No sé qué Wow Mi familia Usted no sabe Amén Yo entiendo Hijo Pero Yo quiero El Espíritu Santo Me muestra esto ¿Sabe? Y tengo que ser franco Con esto ¿Cuántos tienen fe aquí? Amén Él quiere ser libre Y ustedes saben De qué verdad No tengo que decírselo Porque esto trae Consecuencias Si lo digo en público Y quiere entregar su vida a Cristo Tú quieres entregarle tu vida a Cristo Cierra tus ojos Repite conmigo Señor Jesús En este momento Entrego mi corazón a ti Mi mente Y mi preocupación Incribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida En el libro de la vida Y que no se borre más Repítelo Y que no se borre más Señor Jesús Aquí estoy delante de ti Porque sé que sé que moriste en una cruz Porque sé que moriste en una cruz por mí Espíritu Santo Lévate toda cadena de toda cadena de opresión Toda cadena Padre de malicia En el nombre de Jesús Gracias Padre Porque desde hoy Lo declaramos Padre Un hombre Hecho y derecho Para adorarte Para buscarte Y el enemigo No tendrá el control Sobre él Porque tú lo haces libre Padre amado En el nombre de Jesús De Nazaret Gracias Señor Porque tú toma el control De su vida Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Yo quiero que te me quede ahí Hijo Hoy declaramos tu vida cambiada Y es la mejor decisión Que tú has tomado De venir a Jesús De entregar tu vida a Jesús Tu problema Y hay algo que tú hiciste Que hizo aquella mujer Tenía 12 años Que hizo Jairo Que su problema Lo trajeron ante Jesús Y yo siento mi espíritu Nunca he hecho esto Con nadie Nunca lo he hecho Nunca lo he hecho En serio Y el espíritu Me dice a mí Recojo una ofrenda Para él Hay una situación Que está enfrentando Que no ha podido suplirla Y me dice el espíritu santo Recojo una ofrenda Yo quiero que busquen algo Por favor ¿Podemos buscar algo? Hijo Quédate ahí tranquilo Que Dios conoce Tu situación Dios conoce Tu problema Tu dificultades Dios lo conoce Todo Amén Y yo quiero Levantar una ofrenda Por ti Amén No solo porque Padre en el nombre Padre en el nombre De Jesús Padre nunca he hecho esto Pero por ti lo hago Amado Dios Porque tú conoces De que no estás solo Que aquí hay familia Padre que nos preocupamos Uno por los otros Y que tú eres un Dios Padre amado Que toda necesidad La conoce Y cuando venimos a ti Señor Tú suple Tú te lleva Toda preocupación En el nombre de Jesús Gracias Padre Puedes sentarte ahora Hijo Gracias Padre Es en el nombre De Jesucristo De Nazaret El amor de Dios Fluye en tu vida Fluye en tu corazón Fluye en tu arma En el nombre de Jesús Gracias Padre Por todo aquel Que tomó Grano de arena Tomó esa bendición Para poder suplir A alguien necesitado Amado Dios Gracias Señor Jesús Oh mi arma Te adora Jesús Helen puede llevarlo Please Y luego se lo entrega Él a mí Aleluya Rey Padre bendice Estas ofrendas En el nombre de Jesús Gracias Señor En el nombre de Jesucristo Toda gloria es tuya Amén Ahora pónganse de pie Familia Pónganse de pie Familia O usted tiene algo Que decir o no Muchas bendiciones Para tu vida Si has sentido Que este mensaje Habló a tu vida O te edificó En alguna área Quiero invitarte A suscribirte A nuestro canal de YouTube Ya somos más de 500 mil personas Que se han edificado A través de las prédicas Milagros Y enseñanza Que estamos colocando A diario Y queremos que tú Formes parte De esta gran comunidad Suscríbete Y recuerda siempre De activar la campanita Para que cuando Coloquemos un video O estemos en vivo Tú seas la persona Privilegiada Y sea uno de los primeros A estar pendiente A nuestro contenido Prédicas y oraciones Así que en el nombre De Cristo Te bendigo Y recuerda De suscribirte Y activar la campanita Dios te bendiga mucho Y que el Señor Corme tu vida de paz Amén 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 Amén